¡Hola, buenas! Seguimos aquí en el restaurante de Castellas Acueducto. Hoy voy a presentarles un plato de foie. Vamos a hacer un miquit de foie con mango Tex-Mex. Tex-Mex es porque es una salsa de mango picante. Necesitamos foie desvenado, pimienta, sal, azúcar glas, oporto, coñac. Esto sería para macerar el foie. Y por otro lado, para la salsa necesitamos mango, pimienta rosa, un poquito de guindilla y tabasco. Vamos a empezar con la elaboración de lo que sería el foie miquit. En un bol vamos a volcar todo el foie. Es foie desvenado. Le hemos eliminado todas las venas y le hemos troceado. Vamos a añadirle un poquito de pimienta. Hay que ser generosos. Un poquito de sal. Azúcar glas para suavizarle. Coñac. Un poquito. Y un poquito de oporto que le va a dar bastante sabor. Mezclamos. Y vamos a dejar macerando durante 24 horas. Pasadas las 24 horas, vamos a utilizar fil transparente y papel albal. El proceso sería estirar el fil, el papel albal, como si fuera un rectángulo. Colocar todo el foie y hacer un cilindro. Presionamos el cilindro y lo metemos al horno, al vapor, a 98 grados en vapor durante 4 minutos. Tenemos que tener preparado un cuenco con agua y hielo para, una vez sacado del horno, introducir en el hielo para que se enfríe rápidamente. Está consistente, tiene toda su grasa. Vemos aquí el film y el papel albal, como quedaría. Pues vamos a cortar el foie. Hacemos unas tranchas, el cuchillo bien afilado, dos tranchitas para cada plato. Las colocamos, una encima de otra. Ahí estaría la presentación. Un poquito de sal maldon, sal de escamas. Un poquito de pimienta rosa. Esta es una pimienta que pica muy poco, le da un sabor agradable. El mango texmes. Esta es una salsa de mango que hemos hecho triturando mango, guindilla, tabasco. Y luego lo hemos pasado por un colador para que no le quede ni una sola hebra. Y vamos a terminar con unas flores y unos brotes que hacen el plato mucho más bonito. Una gotita de aceite. Y aquí tendríamos nuestro miquit con mango texmes. Y aquí tendríamos nuestro miquit o sac ni una cosa que no le quede. Solo esto es una cima.